¡Mira Chávez! ¡Mira esa vela! ¡Mira ese Miki! ¡Mira ese chito! ¡Mira ese Yoni! ¡Mira ese Icto! ¡Mira ese Meseta! ¡Mira ese Medio! ¡Mira ese Sechita! ¡Mira qué bollita! ¡Suuuuuu! ¡Pero todo lo que quiere es de... ¡El Cubicador! ¡El Cubicador! ¡El Cubicador! ¡Aú! 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 ¡Gaú! ¡Va por ti, Maribito! ¿Y a dónde irán todas las versiones de los dos? ¿Esas que no se llevan a matar? ¿En qué lugar no se dicen adiós? ¿Y a dónde irán todas las versiones de los dos? ¿Esas que no se llevan a matar? ¿En qué lugar no se dicen adiós? ¿O О? ¿O? ¿O? ¿En qué lugar no se dicen adiós? ¿O? ¡E cansan! ¡Gracias!